Una vez más estamos aquí, con un nuevo capítulo del manga mensual de Dragon Ball Super, el cual nos traería finalmente el tan esperado encuentro entre los Yejin Goku y Vegeta y el último cereciano como Granola, como ya se nos había anticipado en el último capítulo del manga. Pues como sabemos el simple hecho de que los Yejin y Granola se enfrenten, solo formaría parte del plan de L. Kilosjita para tomar el control del universo y poder deshacerse de sus más grandes amenazas, y también sería el momento para resolver esa gran incógnita que nos había dejado el manga con respecto a Granola, desde el momento en el que se había convertido en el aparente ser más fuerte del universo, y ahora frente a Goku y Vegeta lo podría demostrar, y vaya que lo ha hecho. Pero aún así dejándonos con una expectativa sobre el final de este capítulo, pues parecería que Vegeta ya conocería la verdadera identidad de Granola y sus conflictos con el pasado de los mismos Yejin, y tomaría cartas en el asunto en esta pelea muy pronto. Pero por lo pronto comenzaríamos con este capítulo, el cual llevaría el nombre de los Yejin y el cereciano, muy acorde a lo que veríamos en este pues serían prácticamente el 90% del contenido de este manga, iniciando con las primeras 7 páginas como los borradores de hace una semana, en donde finalmente Goku y Vegeta llegarían al planeta serial bajo los engaños de Maki, quien tras señalar en donde se podrían encontrar con Granola, se dispondría a buscar ella misma las esferas del dragón, y a su vez esperar a los que realmente pueden tener una gran importancia en esta saga, pues Elec y Gas se encontrarían en camino, aunque con algunas malas memorias por parte de Gas con respecto a este planeta, sin embargo como lo diría Elec, Gas ya no sería el mismo de hace 40 años, así que no volvería a sucederlo de la última vez. Dejándonos con la duda desde el principio sobre qué es lo que sucedió con Gas en el planeta serial, pensando que desde este punto este personaje puede convertirse en uno muy importante en esta saga, incluso con la teoría de que realmente Gas termine siendo el verdadero villano de este arco, pues al estar vinculado a Elec y sus propósitos, además de ese pasado que no conocemos puede ocurrir cualquier cosa con Gas, y muy posiblemente ese deseo que buscan los Heita con las esferas del dragón, tal vez para finalmente darle ese estatus a Gas del más fuerte del universo. Después de todo teniendo como aliado a alguien así, nadie podría hacerles frente. Aunque claro, pensando que Elec en sí no busca poder físico, tal vez sería un deseo algo diferente, pero no dejando de lado la posibilidad de que Gas después de todo parecería tener algún asunto pendiente con Granola, y que lo veríamos en los próximos capítulos después del enfrentamiento entre este y los Saiyajin. Enfrentamiento que estaría a punto de suceder, mientras Goku y Vegeta apreciaban las ruinas de lo que alguna vez fue el hogar de los Saiyajins, sin saber que por supuesto los verdaderos responsables de toda esa destrucción eran los mismos Saiyajin. Sin embargo, mientras ellos viajaban hacia su destino, se verían sorprendidos por un disparo de energía que apenas y podrían esquivar, por lo cual se verían obligados a ir directamente hacia el punto de origen de dichos ataques, Vegeta con el Super Saiyajin que sigue siendo una transformación increíble, y Goku utilizando el nuevo Ultra Instinto por primera vez en batalla, demostrando la gran diferencia entre los dos, Vegeta duras penas esquivando mientras Kakaroto evadiendo sin ningún problema. Sin embargo, todo sería en vano, pues el enemigo no se encontraría en ese lugar, además de que no podrían detectar el ki de Granola quien aparentemente podría ocultarlo por lo cual no podrían saber en dónde se encuentra realmente, el cual los terminaría engañando y comenzaría un nuevo ataque, pero esta vez desde el cielo, obligando a Goku y Vegeta a elevarse, sin embargo nuevamente serían engañados, y que terminaría con algo que no esperábamos tan pronto, pues Granola había acertado. Un ataque habría acertado en Goku, quien caería completamente derrotado pues Granola había dado en un punto muy importante en el cuerpo del Saiyajin, dando un primer detalle de lo que se nos revelaría más adelante, pues después de recuperarse con una semilla del ermitaño de las dos que llevarían los Saiyajin, porque por supuesto siempre hay que poner las cosas más dramáticas, Goku y Vegeta se tomarían esto con seriedad, tanto que Goku lo agrediría encontrar a Granola y atacarlo, sin embargo ocurriría algo completamente inesperado, pues de un momento a otro Granola aparecería detrás de los Saiyajin, con algo muy parecido a la teletransportación, o tal vez sea algo que va más allá, pues como ya pensábamos una vez que Granola obtuvo todo ese poder gracias al dragón Torombo, ya estaba la idea de que Granola no solo había obtenido poder en sí, sino también diferentes habilidades y técnicas que no conocía, tal como la detección de Ki como vimos en ese mismo capítulo, una técnica de destrucción muy parecida a una que ya conocemos y que Vegeta estaba entrenando en el planeta de Bills, cosa que parecería muy descabellada, pero que ahora parecería que se nos habría confirmado, pues hasta el mismo Vegeta lo haría después de recibir ese ataque de destrucción por parte de Granola, esa técnica no sería nada más que el Hakai, algo que da pauta que Granola no solo podría poseer la teletransportación y el Hakai mostrados hasta ahora, sino también una técnica muy relacionada a los ángeles aunque no habría sabido usarla con certeza, claro esto es algo muy loco, pero si posee el Hakai porque no sería capaz de utilizar el ultra instinto, sin embargo Granola no tendría tiempo de explicaciones ni charla, pues solo estaría ahí con el objetivo de vengar a su especie, lo cual daría comienzo a la batalla entre Goku y Granola, que si bien pensábamos que iba a ser larga y conllevaría todo lo que resta del capítulo, no sería para nada así, pues Granola comenzaría a atacar de una manera algo especial, y pese a que Goku lograría esquivar ese ataque no sería suficiente, por lo que se vería obligado a utilizar el ultra instinto en el super seegin dios, brindándole más precisión y reacción, sin embargo no sería suficiente, pues Granola acertaría una vez más, y nuevamente derrotando momentáneamente al seegin, pues como se nos explicaría el ojo derecho de Granola sería algo especial, capaz de ver el flujo de la sangre y los movimientos de los músculos del adversario, lo cual le daría la posibilidad de encontrar el punto vital y atacarlo como lo hizo con Goku, si lo sé, prácticamente nos quedamos con cara de WTF en esta parte, pero en pocas palabras Granola ahora no solamente tiene el Sharingan, sino que ahora también despertó el Mangekyo, y junto con esas habilidades que ha obtenido pensando que también posee el ultra instinto, básicamente se ha convertido en el administrador del juego, no habría nadie que lo pueda detener, a menos claro que Goku saque el ultra instinto completo, o tal vez gas y lo que puede venir para él, pero en ese momento comenzaría el tercer y aparentemente último round de este capítulo y podría decir de esta saga entre Goku y Granola, pues una vez que los dos liberaran todo su poder, Goku con el Super Saiyajin Blue y Granola en base a esa ira que siente dentro de él, y con el objetivo de venganza en contra de Freezer y los Saiyajin, liberaría todo ese poder que permanecía escondido, lo cual daría comienzo a la batalla que haría temblar a todo el planeta serial, debería ser el universo pero que le vamos a hacer, sin embargo esas palabras de Granola sobre el objetivo de venganza en contra de los Saiyajin, y las palabras que había dicho justo cuando se encontró con Goku y Vegeta no habrían pasado de largo para el príncipe, quien se mantendría todo el capítulo cuestionando sobre quién realmente era Granola y por qué tenía ese resentimiento en contra de su raza, lo cual haría a Vegeta separarse de la batalla entre Granola y Goku para investigar esas ruinas cercanas, lo cual lo haría entender algo sobre el pasado de Granola y su verdadera identidad como el último serajin, y cómo es que estarían mucho más vinculados de lo que podrían pensar. Terminando con este capítulo número 72 de Dragon Ball Super, el cual nos deja con grandes posibilidades para el futuro de esta saga, y también para el próximo número de la misma, más que nada relacionado con Vegeta pues una vez que conozca realmente el pasado y quién es Granola en realidad, podría brindarnos algo increíble con el personaje, tal vez deteniendo la pelea al darse cuenta de que Granola no se trataría del enemigo, y así entablar una charla con él tal cual lo hizo Bills con el príncipe, sobre el hecho de no cargar con el peso de sus antepasados y de su raza, dándole la idea a Granola de que el pasado tiene que quedarse ahí, solamente si quiere seguir avanzando, tal cual lo hizo Vegeta, pero que muy probablemente se vea interrumpido ya sea por el mismo Granola y su estado mental tan destrozado, o por el equigás y ese deseo que están a punto de pedir al dragón del planeta cereal. Sin duda muchas cuestiones que esperemos sean muy interesantes en este próximo número del manga, que veremos el próximo 20 de junio. Pero dime, ¿qué es lo que piensas de este nuevo capítulo? ¿Qué te pareció? ¿Crees que Granola posee algo más que el Hakai y la teletransportación? ¿Y qué es lo que esperas con respecto a Vegeta tras el final de este capítulo? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Un capítulo muy bueno que sigue dando mucho interés a una saga que pinta para ser recordada como de lo mejor de todo Dragon Ball, y esperemos que así se mantenga en los próximos capítulos. Y para que lo veas, recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. También me ayudas mucho dejando tu like si te gustó el video. Y bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.